Deseo darte la bienvenida al primer episodio de la serie Negociación, donde conversaremos de los principios básicos para comunicar de forma estratégica y llegar a acuerdos. Espero te lo disfrutes. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala, donde puedes cotizar tus seguros al WhatsApp más 502-5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. ¡Iniciamos! Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y me gusta mucho el sushi. Mi nombre es María López Salguero. Cuando trabajé en la industria de Contact Center, tuve la oportunidad de ayudar a la apertura de operaciones en países como México, Honduras, Nicaragua y Panamá. Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero gusto, un verdadero placer, un verdadero honor poder estar en un programa más de Trascendencia Financiera. Agradeciéndote el favor de tiempo que nos dedicas, haremos todo lo posible para que sea un espacio que te ayude a tomar decisiones financieras con inteligencia. ¿Para qué? Para honrar a Dios con la buena administración de los recursos, para que tengas lo suficiente para las necesidades y deseos de tu familia, pero también que tengas más que suficiente para poder compartir con una mano amiga que tanto necesite de tu ayuda. Así que bienvenido a Trascendencia Financiera. Así también le doy la bienvenida a mi amigo, coanfitrión, coautor y compañero de múltiples actividades, Mario López Salguero. Bienvenido, amigo. César, muchísimas gracias por permitirme estar con el día de hoy con todos nuestros amigos en la audiencia y ustedes, amigos, que nos comparten este tiempo que esperamos que sea lleno de bendición, donde les vamos a dar, primero Dios, mucho, pero mucho valor. Yo quisiera hacerte una pregunta, César. Yo quisiera, ahorita te cuento de que mi hija está, pues ya está llegando a su mayoría de edad y está pensando, pues, que necesitaremos un vehículo. ¿Qué crees que está ella, la diferencia entre lo que ella quisiera como vehículo y lo que yo estoy dispuesto a darle? ¿Qué tanto crees que es la diferencia? Él puede pensar que es ligeramente diferente, variará uno que otro detalle. Un poquito, especialmente el presupuesto, te diría. Entonces, lo que me ha dado risa es el proceso de cómo ella ha estado empezando a poner los pequeños cápsulas de ideas de qué tipo de vehículo quisiera, de qué tipo de color quisiera. Entonces, ha sido un proceso muy interesante de negociación en cómo ella quiere que nosotros hagamos una inversión un poquito más alta y nos empieza a vender todos los beneficios que tienen los diferentes vehículos que ella le gusta. Así que, con este preámbulo, amigos, hoy vamos a hablar de una serie que creemos que le va a dar mucho valor, pero en serio, mucho valor. Por eso es que si antes le decimos pongan papel y lápiz, hoy sí esperamos que lo escuchen varias veces estos episodios. Pero más importante, que le pongan la referencia a qué número de episodios del podcast, porque la próxima vez que usted quiera negociar, así como mi hija me está negociando a mí el vehículo, vengan y busquen esta serie llamada Negociación. Así es, estamos iniciando una nueva serie. Es una serie que la teníamos en la carpintería por mucho tiempo. La estábamos tratando de cuidar, pero decidimos que ya era momento de que saliera al aire y hablarle sobre la negociación. Es más, queremos contarle que estábamos en lo que estábamos preparando esta serie con Mario, que es un tema que a ambos nos apasiona. Es un tema que nos gusta mucho. Yo la verdad tiendo a ser un negociador bastante duro, bastante fuerte, pero lo disfruto. Es parte de lo que realmente anhelo. Es más, te voy a contar una breve anécdota de una persona que me contó que en cierta oportunidad fue a viajar a Turquía. Fue a Turquía y llegó uno de estos, obviamente estos mercados y te estás. Quiero amigo a mí que usted se ponga en el contexto de cuando te dicen turco hermano, verdad que son duros negociadores, son negociadores acérrimos y la persona que lo estaba guiando por el mercado le dice, mira, aquí por supuesto vas a poder regatear, es decir, vas a poder negociar los precios que con lo fuerte que tú quieras, pero quieres que te dé un consejo para que realmente tengas éxito en la negociación, porque aquí vas a meterte con negociantes duros. Va a ser que le des el billete al que a la persona que querés comprar. Mira, me dice una leves le das el billete, no va a devolver. O sea, tiene que haber una resolución. Ya le comenzamos a dar algunos de los consejos, pero ¿sabe qué es lo que me gusta? Él antes de que le dieran ese consejo estaba negociando, negociando, negociando y cuando no llegaba a un acuerdo se daba la vuelta y se iba a ir. Y le dice el otro, ¿y por qué te vas? No porque no estamos llegando a un acuerdo, pero siempre la estamos pasando bien, ¿por qué te vas? Es decir, quítele lo negativo, el contexto de la negociación y páselo bien. Yo estoy feliz negociando. Tú también entra en esa misma línea y disfruta la parte negociadora. Tú también. Yo creo que una de las formas que podemos ver a una negociación es como un baile. Uno se mueve para un lado, otro se mueve para otro lado. Todo idealmente llegaremos al punto de la pista de baile que queremos llegar, pero es un proceso de estira y encoge constante. Pero el punto más importante, amigos, es por qué estamos en trascendencia financiera hablando de negociación. Así es. Y es que nosotros dejamos muchísimo dinero sobre la mesa o perdemos oportunidades por el simple hecho de negociar. Y quiero aclarar un comentario que hizo César. Negociar sí es una parte, una forma, una estrategia de negociar y regatear. No es la única. Hay muchísimas más que vamos a poder utilizar. Pero sabes cuál es uno de los retos más grandes para todos nosotros, especialmente para personas que son introvertidas? Es que a veces tienen miedo de negociar. Así es. Y yo creo que venimos de una serie que fue bastante desafiante, como lo fue Marca Personal, porque estábamos de alguna forma viendo el tema de la posible timidez del ser muy introvertido, en el cual para mí el hacer una marca personal o un branding personal podría ser muy desafiante. Negociación. Vamos en la misma línea. Creo que vamos a tener dos series en las que vamos a hacerle salir un poco del área de confort, porque no es fácil cuando no se ha hecho. Entonces queremos contarle, le vamos a ir contando de algunas de las cosas que nosotros, como ya sabe aquí en el programa APC, hemos aprendido, puesto en práctica y hoy compartiendo con usted. Y básicamente vamos a utilizar dos modelos, dos modelos. Yo voy a comentar uno de los modelos. Mario, te dejo a vos el otro modelo para que usted lo pueda. Si usted quiere profundizar, uno de los modelos es de Seth Freeman, en el cual él tiene, llamemos un curso en el cual se llama el arte de la negociación del mejor trato. Si usted quiere llevarlo, son 12 horas de contenido en el curso, así que es bastante contenido, muy bueno, fácil de comprender. Eso sí, tiene que hacernos el favor de saber inglés, porque no está traducido al español. Y si no, les vamos a dar unos buenos consejos que usted pueda poner fácilmente en práctica aquí en el programa. Y el otro modelo que vamos a usar, Mario. Vamos a usar tres, solo porque se me había olvidado uno. El otro modelo que utilizamos mucho como referencia fue negociando al estilo de Harvard. Este es un modelo, es un taller de dos días, inmerso completo de 8 a 5, donde las personas conocen mucho de las características, un poquito más a profundidad, lo que nos va a dar tiempo a nosotros de hacer en el programa. Pero el último, que también quiero dar la mérito, es cuando yo tuve la oportunidad de estar en Telus, en Transactel, nosotros teníamos una oportunidad de que cada año nos llevaban a un programa de liderazgo. Dentro del programa de liderazgo, este fue uno de los temas de negociación efectiva, así se llamaba el curso, y es parte de lo que vamos a ver en el contenido, especialmente en el episodio 3. Ya tenemos, se dan cuenta que ya tenemos manapiado el episodio 1, el 2 y el 3, así que si están listos para negociar, para poder plantarse y luchar por sus beneficios, por no simplemente ceder porque no le gusta el conflicto, y eso va a ser un tema que vamos a platicar fuertemente, porque negociar no es conflicto, es simplemente llegar a un punto donde las partes van a estar de acuerdo. Entonces, si eso les motiva, la próxima vez que quieren negociar un permiso con sus papás para salir a tomar un café con sus amigos, van a negociar la compra de su casa, negociar un vehículo, y además puedo darles muchas referencias, tal vez cuando sea la compra de vehículo, porque me tocó hacer el plan de ventas en uno de los trabajos que realicé anteriormente, y vamos a poder platicar de muchos de esos procesos. Negociación es un arte de todos los días, no es algo que vamos a hacer esporádicamente, no todos los días negociamos casas, estoy claro, pero todos los días estamos negociando. Te voy a poner dos ejemplos rápidos. Cuando estamos en la oficina, estamos constantemente negociando recursos, ya sea el tiempo de otras personas, o inclusive materiales, que tal vez otras personas de la organización van a necesitar, y todos los días estamos haciendo una negociación que es la más difícil. Estamos negociando nuestro tiempo. Y esa negociación es sumamente complicada, porque si nosotros no planificamos nuestro día, alguien más lo va a hacer por nosotros. Así que esa negociación es constante. Es más, yo quisiera tal vez, en el pie que acabas de dar, ese paso que acabas de dar, que veamos antes incluso de ver el concepto, qué es realmente negociar, veamos en qué negociar o cómo son algunas de las áreas o ejemplos en los cuales nosotros estamos constantemente negociando y muchos de ellos ni siquiera nos damos cuenta. Pero antes de hacer algunos ejemplos, Mario mencionaba el tema del miedo, y algo que vamos a recalcar durante toda la serie es que le pierda miedo a negociar. Sí. Perderle el miedo a negociar. Básicamente hay una línea gris cuando pensamos en negociar y pensemos en pelear y pelear. Yo lo que digo aquí es usted va a argumentar. Hay una gran diferencia. Y yo tengo, por ejemplo, un grupo de amigos en los que nos gusta el deporte y se vuelven algunas discusiones elevadas. Ya me imagino tu WhatsApp. Es sumamente emocionante. El tema es, me doy cuenta y te digo, dentro de ese mismo grupo hay veces que hay molestias y eso que nosotros tenemos un límite en el cual cuando ya hay una línea que se cruza de molestia, pararlo, pero donde no se distinguen lo que es el pleito con el argumento. Entonces, y me he dado cuenta en una situación tan simple como eso, pero igual en toda negociación nosotros tendríamos que tener el tema del argumento. ¿Cuáles van a ser nuestros argumentos para poder lograr conseguir aquello que nosotros creemos que es lo correcto o lo que nosotros queremos alcanzar? Pero bueno, hice una ampliación de lo que vos habías mencionado y demos, antes de entrar al concepto, Mario, ¿qué te parece si vemos algunos ejemplos en los cuales usted va a verse beneficiado financieramente? Si usted aplica más de alguno de todos los consejos que le vamos a dar para negociar. Quizás te voy a dejar de una vez el primero, en el cual sé que vos es un área que te gusta mucho por haber estado en el tema de recursos humanos. ¿Qué tal la negociación del salario? Yo creo que un programa podría ser eso, pero te la lanzo así. Y se lo voy a poner en diferentes etapas sobre cómo negociar un salario. Primero, cuando le preguntan cuál es tu expectativa salarial, eso es antes de que empieces a trabajar. En el segundo es cuando empiezas ya en el proceso de crecimiento dentro de una organización, ¿cuánto es el valor que nosotros quisiéramos o cuál es la expectativa que tuviéramos a la hora de ser promovidos, por ejemplo? O aún mejor, ¿cómo es tu negociación cuando estás hablando de una comisión o una compensación variable? Todos estos temas son los que van a tener beneficiados a la hora de negociar. Pero les dejo esa tarea. Cuando ustedes empiecen a hacer una entrevista y les preguntan cuál es su expectativa salarial, ¿qué contestan? Eso va a ser otro programa, pero sí estoy seguro de que van a estar todos sumamente preocupados, porque el miedo es, si yo doy muy bajo, dejo mucho dinero sobre la mesa. Y si lo tiro muy alto, voy a salirme del rango de lo que están esperando. Entonces, ¿cuál es el número mágico? Y vamos a ir sin adentrarnos en esto, porque me parece que puede ser una bonita idea de un programa completo, es la negociación de salario, pero es algo que tiene un par de contextos que quiero yo mencionarle. Punto número uno, esa negociación es mucho más importante que el reducir un gasto, porque ahí deja mucho dinero en la mesa, como le dice Mario. O sea, usted podría dejar mucho dinero en la mesa. Entonces, de Valde sirve estarme ahorrando de comprarme un café si yo dejé de negociar mil dólares de salario. Pues estoy hablando en dólares solo porque es una moneda universal. Pero, llamémosle, tiene tanta relevancia el saber negociar un ingreso como a veces nosotros no le damos tanta importancia a diferencia de lo que puede hacer consumir un café de menos. Te lo voy a poner así. ¿Sabes dónde? Yo he visto un lugar donde las personas constantemente no hacen bien sus números y no negocian bien cuando, por ejemplo, se van expatriados a otro país. Y no se dan cuenta de otras de las... Me estoy adelantando a otro concepto que vamos a ver, pero cuando se dan cuenta que la negociación no es una sola variable. Usualmente, la mayoría de las veces en una negociación, especialmente comercial, no es una sola variable, pues precio. En este caso, es el valor del ingreso. Porque una de las cosas que quiero, amigos, que ustedes se pongan a pensar claramente a la hora de ver su salario es que no se fijen en el monto que les da el salario. Fíjense en el monto que se llevan a la casa. Lo que llaman el stay home. Eso es cuántos son los descuentos, las tasas de interés, perdón, las tasas de impositiva de impuestos, descargos... Renta de nuevo lugar, etc. Entonces, de nuevo, no vamos a entrar en mucho detalle porque sabemos que eso sería algo interesante, pero fíjense bien cuando ustedes, por ejemplo, los van a mover de un país a otro, puede ser que les den mucho más dinero en la parte primera de hasta arriba, pero los gastos relacionados a su vivienda, su comida, el cost of living, se llama el costo de vivir, puede ser que su llevarse a su casa puede ser hasta menor. Así es. Que no está mal si usted, por ejemplo, es una persona joven y lo que quiere tener es poder poner en tu CV, en tu currículum, decir, yo soy una persona expatriada que me llevaron a Costa Rica para... Pero sé consciente. Exacto. Pero es una negociación que usted está consciente de que ese era un resultado el cual usted estaba de acuerdo. Porque algo que se da y con esto vamos a ir marcando la pauta sobre lo cual vamos a ir desarrollando es que en este caso quien le está contratando o quien tiene la capacidad de contratar, él quiere pagar la menor cantidad posible. Y eso usted también lo tiene que tener en mente. Es una negociación en la cual no solo le están preguntando a ver qué le gustaría. No, yo tengo un presupuesto y de ese presupuesto ojalá yo pueda pagar la menor cantidad posible dentro de este rango. Pero saber y escuchar esta serie les va a ayudar a tomar decisiones inteligentes. Por ejemplo, ¿sabes qué es una negociación inteligente en el tema del salario? Tal vez decirles, mire, ¿sabe qué? Tal vez no voy a... No necesita darme el 20%, pero en vez del 20, deme solo el 15, pero usted me paga la gasolina y la depreciación del vehículo. Los viáticos. Los viáticos. Entonces, ahí uno va aprendiendo de que lo que busca una negociación es maximizar el valor para las partes. Ambas. Porque si es... Para todas las involucradas. Todas las involucradas. O sea, si no, no va a haber una negociación. Y otra cosa que vamos a hablar también en un episodio siguiente es que acuérdense que la negociación uno lo ve como que es un factor o un evento único en el tiempo que no va a repercutir en nada en el futuro. Y eso jamás pasa. Si yo hago una negociación mala, posiblemente si yo negocio con un proveedor y le meto 90 días de crédito y con precios muy bajos, posiblemente la persona lo va a hacer por necesidad al principio. Pero esa persona no va a querer volver a hacer negocio con nosotros. Entonces tenemos que ver que las negociaciones no solo no son unilaterales de una sola variable, sino que también tienen repercusiones en el tiempo. Y la pregunta es a la hora de negociar una venta, por ejemplo, de un bien inmueble, tal vez un poco más fácil un tema de un vehículo, la pregunta es ¿queremos una venta o queremos un cliente? ¿Queremos una negociación única o queremos una negociación que genere una satisfacción para que esa persona nos busque una y otra vez? Inclusive vos mencionabas algo que me parece un buen punto en la negociación. Usualmente estábamos viendo, por ejemplo, en el tema de salario, una persona con poder que es la que decide y la otra la que está proponiendo algo para ver si se logra la negociación. Pero también te pones a pensar lo está diciendo muy bajo, voy a agarrarlo por ese monto. Pero no ser un monto correcto, justo para todas las partes, se está ganando un problema a mediano o largo plazo. La gente se entera siempre. Deja que se entere, va a estar por debajo de lo que debería y a la primera oferta se va. Bueno, te lo pongo así, ese es uno de los grandes factores de la gran renuncia que está pasando en Estados Unidos. Las personas cambiaron su modelo de valor. Antes su valor más principal era el número, era el dinero. Ahora que ya estuvieron encerrados en su casa se dan cuenta que necesitan un valor adicional que es la calidad de vida, el balance entre personas, el tiempo con su familia. Entonces, inclusive, si creamos que una negociación ya había terminado, todos los días negociamos algo nuevo. Ahora se pone bueno. Así que si usted puede darse cuenta, amigo o amiga, con solo el primer tema en qué negociar, sabe que es algo muy bueno cuando usted está negociando y eso lo tengo muy, muy claro, es de que usted está en una buena posición. ¿Por qué? Porque implica que hay interés de las partes. Porque si no hay interés en las partes, no hay negociación. O sea, si usted le está hablando solo a la CIA, ahí no hay negociación. Pero si usted tiene chance de hablar y la otra persona le está escuchando y le está rebatiendo, es de que hay interés y el interés es valiosísimo. Es decir, lo que no hemos llegado es un acuerdo, pero hay interés entre las partes y eso siente ser relajado. Incluso nosotros tenemos con Mario una propuesta financiera que hicimos a una institución y parte de eso pues habían varias personas llamemos también optando por esa alternativa y parte de nosotros que nos sentimos muy contentos es que se nos llamó una segunda ronda. Esto implica interés. Entonces hubieron algunos factores entre los cuales cree usted que es. Queremos que nos haga un descuento y está bien. Es parte de la negociación pero no se sienta y ahora me están diciendo y aquí me volvieron a llamar. Pero para eso hay que saber bien nuestros números y ahí es parte de lo que vamos a hablar cabal en esta serie porque si no conocemos los números decimos gracias y no sabemos a qué dijimos gracias. Así es. Así que uno de los ejemplos para negociar estamos hablando salario este lo tenemos muy fresco Mario así que ¿qué te parece? Compra de bienes. Compra de bienes. A ver. En compra de bienes tenemos que tomar en cuenta de que no solo es el monto tenemos que ver términos como por ejemplo si hay un tema de arras si hay un tema de que se hace por ejemplo una de las cosas cuando hacemos un bien inmueble tiene que ver también con cuánto es el anticipo es un no diluido en cuánto tiempo se está comprando en planos se está comprando ya físico hay tema de plazos hay un tema de bueno solo negociar con tu hipoteca va a ser tema de tasa y ahí si tenemos recuérdense amigos yo sé que tal pero fíjate que les voy a hacer una cosa que es importante y me acaba de pasar vayan a hacer shopping cuando tengan un crédito en serio vayan a ver opciones en varios bancos no se queden con el primer banco que les ofrece porque es increíble la variación estoy hablando de dos a tres puntos de tasa de interés que a veces los bancos tienen y no tengan miedo o sea ustedes yo sé que tal vez no todos tenemos el récord crediticio ideal y los índices de endeudamiento pueden estar bien altos pero lo interesante aquí es ver opciones y sobre esas opciones poder seleccionar qué va a negociar cuántos años qué tasa pero mucho ojo hay que poner cosas adentro que usualmente no miramos como los costos de los seguros si es que va a ser obligatorio el costo del porcentaje de que le van a cobrar de gastos administrativos y cierre el tema si hay que hacer una revaluación y el impuesto sobre el IUCI o sobre el impuesto sobre la propiedad inmueble o sea hay muchas variables y a veces solo me dieron dos puntos menos me voy no hay que tomar en cuenta y planificar su estrategia no vamos a seguir ampliando porque podríamos entrar a cada uno de ellos a profundidad pero si deberíamos de invitar a nuestros amigos a que vean el episodio de compra de bienes inmuebles apartamentos que hicimos hace dos años más o menos y ahí hablamos mucho de ese tema este digo junto con el temático de criptomonedas de las series más escuchadas en el programa así que puede buscar las ambas y a veces usted puede decir es que solo es medio punto solo es punto 5 de diferencia porcentual a 15 años es un montón de dinero así que vuelvo vuelvo otra vez a hacer el mismo ejemplo a veces estamos más preocupados de no tomarnos un café pero es un 1% un 1% en una tasa de interés a un plazo de 15 años es mucho más que el café que usted se puede seguir disfrutando a diario a ver que te parece vamos a ir ya fuimos de algunas muy complejas a unas un poco más sencillas las tareas a realizar quien va a hacer que en casa en el trabajo en la iglesia donde usted quiera que se encuentre eso es negociación quien va a estar encargado del proyecto a ver la asociación de vecinos decime si no es una negociación eso es constante entonces la va a necesitar en tareas a realizar cualquier tipo de tarea que va a realizar incluso hasta las vacaciones los fines de semana con la familia Mario con que familia vas a pasar la navidad ufa si yo ya gracias a Dios ya la definí y hay unos que ya la definen ya la tienen bastante bastante clara pero la idea es que sea otra vez no sea un pleito que sea un argumento en el cual todas las partes se sientan bien esa es la negociación ideal porque si la otra parte se siente dolida de que fue aprovechada de que se le ejerció a base de poder y demás eso no es una negociación eso es una imposición y las imposiciones si lo hemos visto a través de la historia no resultan demasiado bien otras Mario a ver si se te ocurre alguna otra pero esta se me me gusta mucho también el tema de las tarjetas de crédito por ejemplo cuando ya hay saldo si se quiere de alguna forma conseguir algún tipo de pago sobre algún saldo pendiente negociarlo negociarlo de eso ya está hasta descontado en la cabeza que hay fácil un porcentaje que están dispuestas las agencias de cobro para poderlo hacer pero si usted no negocia va a ser muy difícil y cuanto usted vea de veras que ya le dijeron que no luego de decir mil veces pues ahí ya sabe que ya llegó hasta el punto donde realmente realmente pueden si totalmente yo que estuve muchos años en el tema de agencias de cobro les podemos decir si usted está con la disposición primero no se esconda segundo si usted tiene la disposición llegue y negocie le puede negociar términos puede manejar descuentos pero solo si usted se presenta eso funciona muy bien en todo lo que tenga que ver con deudas vuelvo es que no puede negociar con una CIA ni con tu pensamiento para negociar tiene que negociar a otra persona estamos hablando que usted va a tener que interactuar para poder tener diferentes puntos de opinión para llegar a un consenso en el cual se beneficie en todas las partes ese no es el concepto prepararse es lo que decías exactamente inclusive cómo prepararte en temas como descuentos en precio como nos acaban de hacer a nosotros pero regresamos ahí cuando agarramos el ejemplo de esta última propuesta no solo nos negociaron el precio nos manejaron también plazo de créditos nos incluyeron un par de variables más usualmente la negociación geográfica entonces ahí se van a dar cuenta ustedes de que para lo que sí es y me voy a adelantar un poquito hay que entender qué es lo que más le interesa a la otra parte cuanto lo que más te interesa y a veces puedes ceder un poco pero tienes que pedir de regreso vamos a hablar de esa metodología próximamente pero inclusive yo te diría otro lugar donde nosotros podemos ahorrar o mejorar nuestro término es cuando a veces tenemos ya pagado un crédito y queremos extender el plazo para poder bajar la cuota ¿por qué? porque creemos de que va a haber un problema que nos va a afectar en nuestros ingresos y queremos tener cuotas más bajas podemos hacerlo lo que pasa es que las personas primero no saben que existe este tipo de estrategia y segundo no se toman el tiempo de ir y negociar yo sé que negociar genera ansiedad sé que genera mucha incertidumbre regenera miedo pero saben amigos miedo no es trascender financieramente así es tenemos que dejar de bueno todo lo que hablamos se nos ocurre hacer los series queremos hablar una que se llame miedos financieros o cómo vencer el miedo financiero pero que nos digan nuestros amigos que nos escuchan creen que es una buena serie el tema de negociación de salario creen que es una buena serie el miedo financiero cómo negociar un bien inmueble cómo vencer es decir hoy vamos a ver todas las generales de negociación pero si usted quiere que adentremos en alguna particular ya sabe que la única forma de empujarnos a hacerlo es cuando usted nos escribe al whatsapp más 502 5919 0542 y nos hace ver su opinión nos hace ver sus comentarios nos cuenta alguna anécdota que haya tenido en la negociación algo que le haya funcionado algo que no le funcionó algo que usted le gustaría mejorar por favor escríbanos al whatsapp más 502 5919 0542 estamos en la serie negociación y regresamos con usted en breve mientras escucha mensajes importantes para usted te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión te animo a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientas prácticas punto com hola te saluda César Tánchez y deseo animarte a invertir en tu educación financiera te recomiendo adquirir el libro más rápido y más lejos en sus finanzas en el que obtendrás un mapa de 5 pasos para tener una vida abundante y feliz solicita el tuyo al 4236 0263 o si vives fuera de las fronteras de Guatemala puedes adquirirlo en formato digital o físico por medio de Amazon decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo así es ya se encuentra usted negociando qué va a cenar qué va a almorzar qué va a desayunar qué va a hacer el fin de semana con quién se va a juntar con qué familia va a estar en navidad de este año bueno muchas negociaciones queremos darle algunas ideas para que esas negociaciones lleguen a buen puerto recuerden recuerden que no vale la pena una negociación si no salen ganando todas las partes así es bien importante no sólo vele por su pedazo sino que vele que sea un pedazo justo adecuado para cada una de ellas le mencionábamos algunas de las áreas en las cuales el poder tener una forma de negociación un poco más técnica le van a ser de ayuda pero quisiera tal vez enfocarnos en algo Mario que no quería que lo dijéramos tan rápido para terminar el primer segmento que es que no todo es un formato estándar a qué me refiero con esto cuando usted quiere rentar una casa le dan un machote un formulario estandarizado donde le dicen los mismos términos que están escritos para Raimundo y Medio Mundo para la renta de la oficina para la compra de un bien para un formato laboral a veces yo leo los contratos de trabajo y digo le ponen hasta cosas enviar y recibir fax ya ni siquiera nadie sabe que es un fax verdad pero pero ahí está es como parte de las atribuciones de fax usted lo que quiere lo que queremos tal vez hacerle énfasis y vamos a procurar que cada punto no adentrarnos en tanto si no vamos a necesitar un año para hablar de temas de negociación pero es que usted no tiene que seguir ese formato usted puede ser creativo puede utilizar distintas formas de negociación que no sean las normales y cotidianas antes de darte chance te doy yo un ejemplo de algo que yo puse en práctica cuando inicia covid nos encierran a todos se cierran las oficinas y las rentas continúan obviamente eso era algo que estaba complejo comenzamos a negociar de que nos pudieran hacer un descuento de la renta lo cual accedieron por un tiempo limitado lo cual la economía no se estaba reactivando a la misma velocidad que el tiempo que nos dieron para ese descuento por lo cual pues le indique que necesitaba un descuento mayor o de lo contrario tendría que buscar alternativas estaba cerca de cumplir el contrato me faltaba un mes dos meses de los contratos que habíamos firmado de tiempo y le digo comienzo a buscar una alternativa una alternativa donde poderme trasladar que fuera mejor y la persona decidió que si yo me quería movilizar me iba a ejecutar el contrato es decir tenía que pagar las rentas pendientes en lo cual pues obviamente era parte de mi de mi llamemos mi mi bagaje que tenía que llevar para cualquier negociación logro conversar con una persona en la cual en el mismo edificio en la cual tenía una oficina que era cerca del 40% más grande que la que tenía y al precio que yo realmente podía y esperaba pagar entonces le digo a la persona mire tengo una propuesta usted dígame esta propuesta si le parece continuamos para mí era más fácil no moverme pero si no era viable pues no la persona decidió que no perfecto vamos con la otra persona y lo que le propuse que es parte de lo que yo quiero decirle que no tengo este miedo en decir una decirle cuál era mi presupuesto que podía pagar o sea podrían haberme dicho que no que era una cantidad ridícula o que no era la aplicable pero yo no tenía pena de decir lo que yo podía pagar e incluso lo puse un ligero incremento escalonado porque obviamente yo también pensaba que conforme se fuera reactivando el país pues obviamente comenzabas a tener más negocios y podías tener para ir subiendo escalonadamente la renta lo cual para la contraparte fue no sólo bueno sino que también lo sintió como consciente es decir entiendo que ahorita está difícil pero conforme vaya esclareciéndose el tema de pandemia pues también yo voy a tener un ingreso más alto y fue una negociación buena para todas las partes entonces eso no estaba escrito en un contrato en un contrato usted no ve una renta escalonada pero nosotros lo implementamos es decir el primer año es por tanto el segundo año es por tanto y el tercero es por tanto y todavía ahí fuimos movilizando números pero llegando hacia algo que fuera apropiado para todos me estiré en el ejemplo pero te dejo con el tema de que no tiene que ser un formato estándar te lo voy a poner en dos cosas que es lo que acabas de mencionar uno vos tomaste la iniciativa para poder hacer un proceso de negociación que de otra forma la otra persona jamás te hubiera iniciado y dos el hecho de que vos le presentaste una transparencia primero vamos a hablar de lo que es un ancla pero le diste el ancla para poder verlo segundo demostró interés y tercero es que le diste la confirmación o sea le diste las herramientas para no estar desgastándose posiblemente en un estir encoge muy fuerte esto me trae al tema de si no solo no tenemos pero también no tengamos miedo a pedir o sea no tengamos miedo a pedir porque eso usualmente nos pasa nos sentimos de que tengo que decir amén a todo lo que nos dan no es así pero para eso tenemos que saber algo antes que es que es lo que yo quiero y eso es la parte donde vamos a hablar en la parte de estrategias y en los formatos donde vamos a definir bueno cuál sería el mínimo esperado cuál es el ideal cuál es el máximo o sea hay muchas cosas que tenemos que ver pero al final del día velen por sus valores velen por sus intereses y si no lo hacen ustedes quién más lo va a hacer es más te voy a volver voy a seguir utilizando el ejemplo de la oficina porque creo que mencionaste algo que remarca este tema en la oficina en la que estaba era una oficina que me la alquilaron sin nada es decir nosotros le pusimos toda la infraestructura paredes todo en un área gris en la cual pues obviamente le digo a la persona que estaba rentándome en esa oportunidad le digo te doy la oportunidad de que me la compres para que te quedes con una oficina montada la cual sea más fácil de rentar no le vio el valor y simplemente dijo pues no tal vez lo que creo que quiso negociar es decir no va a tener donde llevárselo y mejor me lo va a dejar llego a la nueva oficina y la nueva oficina pues obviamente ya era una oficina que necesitaba un poco de remodelación la cual le digo a la persona mire yo tengo obviamente una forma de remodelársela y dejársela sumamente bonita que entre una buena cantidad de luz que esté bastante bien yo le propongo un trato yo pongo todos los materiales y usted pone la mano de obra con la diferencia en que usted se queda con todo es una mejora de la oficina para usted yo de todas maneras lo otro lo tenía perdido porque a donde me lo iba a llevar y dado caso yo en tres años ese mobiliario o toda la infraestructura que yo había hecho me iba a sentir más confortable también un lugar donde yo iba a estar que iba a ser mucho más confortable como estaba y la persona accedió a pagar la mano de obra sabiendo de que iba a ser una mejora muy considerable de lo que actualmente tenía y lo cual apreciaba su bien considerablemente entonces aquí es donde yo le quiero decir no estoy diciendo que uno fue el villano y el otro fue el bueno no lo que le estoy diciendo es la percepción de la negociación una persona dijo enhorabuena no tengo que poner material él lo va a hacer todo y yo solo tengo que pagar porque lo pongan y la infraestructura me queda a mí él sintió que hizo un buen trato para él le dio valor exacto y vos le diste valor ahora de nuevo a quien se le hubiera ocurrido negociar eso pues solo al que lo pide así que amigos no tengan miedo a pedir ese es el primer como que aprendizaje hay dos uno es no tenga miedo así es a negociar y segundo no tenga miedo de pedir en una negociación tome la iniciativa sea creativo argumente y pierda el miedo a negociar que eso es lo que hemos estado hablando que me gustaría aprovechar para contarle un poco lo que significa realmente la palabra negociación negociación básicamente para que usted lo pueda ver le voy a dar un par de conceptos para que usted los tenga es el proceso de oiga este este concepto me gustó mucho proceso de comunicación estratégica que busca conseguir un trato o resolver un problema que te parece a mí lo que me más escuché fue comunicación que usualmente las personas cuando están negociando creen que el menos dar información mejor le va a ir en el proceso y eso es exactamente contrario si la otra parte no sabe qué es lo que es importante para nosotros cómo vamos a llegar a un acuerdo y a mí me gusta la parte estratégica a usted la comunicación y a mí estrategia qué va a hablar porque se puede poner usted a pelear no el tema no es pelear es cómo qué es lo que la otra persona puede como lo estábamos mencionando dónde percibe el valor yo le puedo decir en la medida que usted sea más empático mejor negociador va a ser a qué me refiero a cuando usted se pone en los pies de la contraparte y decir esto realmente le agregaría valor sería fácil que me diga que sí entonces usted ya tiene una forma de poder comunicar de una forma estratégica para conseguir un trato recuérdese que en un trato deben beneficiarse ambos y en la resolución de un problema ambos también son los que se benefician pero también hay unas raíces que son latín si querés te dejo a vos esa parte de lo que es la palabra negociación ya en latín y demás la palabra tal como proviene del latín se llama negotiatión o negotiatonis eso ahí se me salió en este sentido negociación supone un proceso de diálogo entre dos o más personas o partes entre las cuales se ha suscitado algún tipo de conflicto por lo general motivado porque las partes involucradas tienen diferentes o tienen intereses en común y en otras cosas intereses opuestos si estuvieran todos alineados no hay nada que negociar y si están todos en desacuerdo pues no sé qué están poniendo para qué se sentaron y la negociación busca solucionar las dos partes por ejemplo a mí me gustan ver las películas o series donde están negociando por ejemplo ya en los famosos negociadores a época de terroristas y crímenes y todo el asunto y si se da cuenta eso hay una persona que está encargada la negociación es decir no es el jefe de la policía no es alguien que lo que busca es encontrar un acuerdo entre dos partes que quieren absolutamente lo contrario el mal hacer el mal y el bien hacer el bien y cómo ambos pueden llegar a un punto donde ambos se sientan bien eso es una parte bien complicada y por eso es que la negociación es tan emocionante de ver realmente cómo se encuentran cada uno de esos puntos que parecieran distantes y que incluso no podríamos ni siquiera tener un punto de referencia pero ahí es el arte de la negociación y por eso te das cuenta César de que la importancia de la negociación es que lo hacemos todos los días estamos todos los días negociando de diferentes montos de pequeños puede ser de tiempo puede ser de dinero pero todos implican más o menor resultado para mi persona y sabes quién es uno de los principales oponentes más duros para la negociación no sé si es tu caso pero por lo menos el mío en mi caso mis hijas es que los niños todos los días están probando sus límites por ende andan negociando y cada día practican una técnica nueva desde el factor de meterle un peso emocional papito es que sos el mejor papá del mundo y qué querés o no quiero y cómo haces que sí quiera así es y andas a hacer tus tareas no quiero quiero comer comer brócoli no quiero no quiero esas son negociaciones así es y usted dice sí pero no todos pero mira que si te comes el brócoli te voy a dar 20 minutos más de televisión ahí es pura negociación para ver qué tiene valor a él en este caso estamos haciendo un ejemplo si no le gustara a mis dos hijas les encanta el brócoli por eso uso ejemplo pero si no quisieras negociar el tema de brócoli qué otra cosa le gustaría ya ganar para poder sacrificar ese mal sabor temporal de lo que es comerse el brócoli lo estamos haciendo muy simple pero te das cuenta que esto si estamos hablando de negociar una casa es exactamente el mismo concepto es el mismo concepto es decir estamos dos dos entes los cuales estamos cada uno velando por un interés en particular en el caso como mencionaba Mario en el caso de yo no me quiero comer el brócoli yo que creo que eso es saludable para ti cómo hacemos para llegar a un punto de negociación y es algo que hablamos mucho durante el programa que es cuál es el valor percibido para la otra parte porque yo le puedo decir si comes el brócoli te voy a dar 15 minutos de televisión es decir yo por 15 minutos de televisión gracias no gracias entonces y uno podría hasta puede hacerlo por jugar bueno te doy 30 te doy una hora a ver hasta hasta el punto de inflexión porque ahí que descubrimos descubrimos hasta que si estaría dispuesto a poder cambiar de opinión que tanto valora esa variable esa variable yo creo que la palabra es clave esa variable porque puede ser que el negocio es otro puede ser que negocie mejor sabes que no en la televisión tres horas y si no no me como el brócoli pero si me das 20 minutos para jugar en mi computadora con mis amigos ahí si me voy o te voy a dar helado de postre si o sea que variable que es lo que más pesa para él que es el valor que estamos valuando y eso tiene sus rangos y sus medidas que es decir esta la percibo como muy valiosa pero esta no la percibo como tan valiosa entonces ahí es donde entra el tema de la negociación donde entra la parte difícil pero a la vez la parte emocionante así es a ver otro tema de importancia Mario tenemos que despejar dudas y aquí hay varias dudas que tenemos que prepararnos especialmente a la hora de negociar como por ejemplo voy a mencionar la primera que dice ¿qué significa ser un buen negociador? un buen negociador es aquel que solo expribe todo lo que puede y el otra persona que importa es el que busca ganar ganar es la persona que es imponente es que es más que está enojada es la persona que lucha y que nunca cede o sea ¿qué es esas variables? eso lo vamos a hablar próximamente pero es interesante ver cuando ustedes y tal vez ahí va mi primer tarea de esta serie ¿quién es la persona en su vida que ustedes creen que ha sido el mejor negociador? y ahora pónganse a pensar que el mejor negociador puede haber sido su papá puede haber sido un jefe puede haber sido quien ustedes quisieran y ahora pónganse a pensar ¿qué características tenía esa persona que bajo su punto de vista lo hacía un buen negociador? incluso voy a poner algo que se me ocurrió escuchándote Mario con el tema de la diferencia entre negociador y vendedor vendedor es yo tengo un interés de colocarte un producto punto ese es ese es mi único enfoque la negociación es donde vemos dos partes que queremos llegar a un buen puerto eso es diferente la primera la primera es muy unidireccional la otra es a dos vías irremediablemente no estoy diciendo que en un proceso de ventas no debe existir esa comunicación estratégica entre ambos pero la negociación es donde hay puntos que podrían no estar o incluso podamos creer que no son afines y ver como nosotros podemos encontrar esos puntos de referencia por eso si es importante que veamos la negociación no se siente usted me están hablando de ser vendedor no como usted va a negociar determinados aspectos desde montos mayores hasta montos menores dándole una predominancia como ya lo hablamos a los montos más grandes primero cuando usted negocie piénselo bastante por ejemplo yo veo a veces solo tengo un paréntesis Cesar se dieron cuenta amigos de que hemos hablado de los montos más grandes a los más pequeños pero aquí hay dos yo diría que hay una doble visión en ese sentido nosotros creemos que porque ahorramos o hicimos una buena negociación un monto grande me puede dar el lujo de simplemente no tomarme el desgaste de tener que negociar montos pequeños o viceversa como sea que en los montos pequeños es donde yo realmente pierdo porque ese es el que ni miramos y a veces y este es el punto más importante usualmente no nos fijamos somos mucho más estrictos en gastos pequeños que en gastos grandes a veces se nos olvida negociar tasas en cosas de la compra de la casa negociar significa también buscar opciones versus que en el lugar donde queremos comprar el netflix ahí todos caemos en netflix y si sube el precio ahí lo dejaré o sea que es ese tipo de donde le pongo prioridad y a veces nos damos cuenta que somos muy exquisitos con la taza café como mencionabas pero no somos exquisitos con negociar el carro por ejemplo sí y te voy a decir ahorita que mencionaste el carro me recuerdo en cierta oportunidad estudiando sobre esta temática y una de las tareas que nos dejaban era vaya y negocie por cualquier cosa aun si no la pueda pagar yo como así y ponía el ejemplo del auto y decía bueno este auto vale 150 150 mil ok perfecto vale 150 mil yo le doy 100 le doy 100 está loco pero es que no yo no sé yo te digo tengo 100 para poderte dar ¿se puede o no se puede? supóngase que no se puede o sea que no se puede y no se lo van a dar pero ¿sabe qué hace? se quita el miedo se quita el miedo de negociar no y le dio un parámetro a la otra persona si es un número real y hay que ser conscientes de que tampoco queremos insultar a la otra persona si es que se monto o sea al final tenemos que probar ¿a mí cuántas veces no te ha pasado César? pero déjame el rollo de insultar no te vas a perder de la idea si usted lo hace de forma respetuosa a esa es otra historia porque yo le puedo decir no se vaya a ofender con lo que yo le voy a decir pero yo puedo pagar 100 si usted cree que puede llegar a 100 platiquemos eso sí pero porque vos fuiste consciente pero tirar yo puedo pagar 100 y le voy a tirar 50 solo para ver si cae esa es otra historia estamos hablando de que una negociación deben salir ganando todas las partes correcto pero si se la dan a 100 es porque usted eso es lo que puede y la otra parte puede también eso es lo que vale para ellos y si no se van a reír y van a darse la vuelta y se van a ir pero comienza a ser ese pequeño ejercicio de comenzarse a quitarse a veces somos mira es que eso es yo creo que perdóname ojalá no se te ha ido el punto cuando te interrumpí pero a veces somos a veces somos muy duros para negociar una manzana con la señora del mercado esto vale 5 y yo le doy 3 y somos durísimos pero a veces no somos así para todas las cosas le doy 10 gracias sí y ya se acabó y lo hacemos así con un montón de cosas cuando no nos hemos dado ese permiso de poder nosotros negociar así es o sea estamos claros de nuevo que a veces por los chiquitos somos re duros pero en lo grande o en el caso de cosas como los salarios solo decimos gracias gracias y se acabó y vuelve recuérdese negociar no es pelear es argumentar es argumentar cuando usted argumenta es que tiene algo que sopesa lo que usted está diciendo otro ejemplo antes de que se me pase porque si no a ver Mario nos resulta también con el tema de cobramos X por hacer un plan de educación financiera buenísimo ok le parece alto que le parece si en lugar de cobrarle 100 le voy a cobrar 10 pero eso sí me da un porcentaje de comisión por A por B y por C así usted no se arriesga tanto pero yo también participo de los beneficios mire si algo yo he encontrado César con ese comentario es en la mayoría no todas pero en la mayoría de los casos se puede llegar a una negociación si estamos dispuestos a encontrar esos puntos de valor donde vamos a poder hacerlo y hagámoslo como es que nosotros nos gusta decir hagámoslo obvio de que esta es la mejor propuesta un fácil un fácil sí un fácil sí exactamente porque sabes que es el problema que yo solo para retomar lo que te había mencionado anteriormente el tema de que si la gente se siente insultada es un tema de que una negociación no debería deberíamos tener un mejor control de nuestras emociones definitivo y esto tiene que ver con un concepto muy interesante que lo vimos también en un episodio donde trajimos un invitado inclusive que era inteligencia emocional así es entonces la pregunta es en la negociación es algo personal bueno posiblemente estoy negociando que donde vamos a ir a pasar la navidad posiblemente si lo es pero tenemos que tratar de que las emociones no lleguen a bloquearnos y a lo mejor podemos dejar pasar un buen buen negocio por el simplemente de que estamos cansados de la negociación desgastados o porque el otro me dijo un valor que yo no quería sea como el ejemplo del turco que le mencioné arrancar el programa disfrute la negociación disfrute la negociación yo sé que no todo lo hacen pero si es parte del proceso y es ese estir encoge es adrenalina para muchos así es y para unas personas entre más y te voy a dar un ejemplo una persona que tuvimos nosotros para negociar no voy a decir las descendencias y todo esto pero fui a negociar y fue una negociación durísima 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 y la persona al terminar me dijo mira voy a hacer negocios contigo porque se nota que hemos gastado energía en poder llegar a este punto ah que buen concepto entonces no es tanto la resolución para muchas personas no es el resultado de la negociación sino el proceso de desgaste que se generó para llegar al acuerdo es más te voy a mencionar algo rápidamente se volvió interesante este 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 despejar dudas primer episodio despejar dudas a ver aquí va otro mire recientemente en la agencia de seguros que tengo la oportunidad de dirigir había un tema de un reclamo que estaba llamemos que estaba complicado de que las partes no se lograba pagar no se lograba solucionar y de un monto de 100 esto representaba un 1 o sea era una nada pero llevó negociación de meses llegó de meses de altos ejecutivos involucrados y demás yo me pongo a pensar habrá valido la pena dedicar tiempo imagínate horas hombre de ejecutivos importantes para una resolución que no valía ni la hora de trabajo de una de las personas no digamos de varias y es donde uno debe de llegar también a esa negociación de decir no vale la pena no vale la pena tu tiempo el hacer un desgaste necesario donde no hay por eso me gustó mucho lo que mencionaste el gasto de energía vale la pena el gasto de energía en esta negociación o no pero es que el mundo lo hace por deporte es que ese es el problema algunas personas no importa si van a ganar o perder al final es poder es no fíjate que no es el poder yo no lo creo eso yo creo que es más que la adrenalina de estar en ese proceso de negociación y ceder ese ese shot de adrenalina es lo que le da satisfacción a las personas y a lo que sea al final no importa pero el hecho de que hayan tenido que pelear y voy a hacer un pequeño paréntesis con tu caso si algo yo le he platicado a César porque también discutimos de los negocios que manejamos internos y juntos y separados yo le digo que uno de los retos más grandes que tiene la agencia de seguros es que muchas personas que están en la que tienen la póliza con el equipo de César no se dan cuenta del nivel de desgaste y el la cantidad de esfuerzo que requiere para poder llegar a una resolución ellos solo ven que ah sí mira tuve este problema bueno yo te lo voy a gestionar y oh milagro se solucionó pero cómo valoramos ese proceso para que las personas digan ala sí es que esta corredora de seguros hace un buen trabajo porque lucha por mí eso es un reto de percepción que hay que cambiar sí sin lugar a dudas hay mucho que se hace detrás de cocina para tratar de tener le llamemos la mejor experiencia de usuario pero a veces por hacer eso no hay una percepción de valor de la otra parte que es absolutamente claro a ver Mario otro despeje de dudas es no sentirnos inferiores a la otra parte este es este es muy frecuente y le digo yo me considero un buen negociador y considero que he negociado toda mi vida porque nada me ha salido gratis yo creo que he tenido que negociar absolutamente todo lo que de alguna forma haya logrado conseguir pero sigue uno siempre sintiéndose que tiene la carta de menor denominación cada vez que negocia uno siempre piensa el underdog el menos favorito y yo no sé si te ha pasado a vos pero yo cada negociación que entro siento que entro con las todas en contra pero de alguna forma es algo bueno porque te ayuda a tratar de enfocarte a hacer tu mejor negociación porque lo contrario te harías muy sobrado yo soy muy listo y a veces el que se lleva listo en la negociación no le va tan bien yo te diría que es un balance porque al final del día no podemos sentir que tenemos de gran poder porque entonces nos ciega pero tampoco no tenemos que sentir que somos el minorista porque entonces simplemente ya no luchamos acuérdense en una negociación siempre tienen la opción de retirarse así es siempre yo sé que a veces tenemos la necesidad yo sé que a veces tenemos el estrés y tenemos la oportunidad pero recuerden amigos esa es una inteligencia emocional tener cuidado en qué momento las emociones lo vamos a decir con una frase que a César le encanta el tema del miedo de perder aversion to lose aversion to lose que es el miedo de perder eso es lo que le pasa cuando las personas que apuestan en el juego del azar que tienen un punto que ya perdieron todo pero el siguiente recupero el siguiente recupero y se vuelve un cascadeo que es de nunca terminar y eso nos trae por ejemplo al último punto andan a entrar al siguiente segmento es ¿quién cree César que en una negociación tiene que ser el que pone la primera oferta? eso lo vamos a discutir fuerte en los siguientes episodios yo creo que incluso vamos a dejarle esa duda para el tercer y último segmento que tenemos del primer episodio de la serie negociación queremos que usted se una a nosotros déjenos saber su comentario de verdad no nos deje divertir no solo porque nosotros la pasamos súper bien pero queremos que ojalá usted también la esté pasando súper bien escríbanos al whatsapp más 502-59-19-0542 adicional a poder saludarnos y compartir por ese medio también le estaremos enviando el podcast para que usted lo pueda escuchar y únase con nosotros estamos muy cerca a tener aniversario queremos llegar a las 100.000 descargas del podcast nos falta vamos a estar muy justos si usted nos ayuda aquí ¿cómo nos va a ayudar que cuando le llegue a usted los links del podcast no se los quede solo para usted compártalo con sus amigos compártalo con sus familiares ayúdenos a ayudar eso es lo que queremos que usted se una sea parte de trascendencia financiera no de una forma pasiva sino de una forma activa así que le recordamos antes de ir a importantes mensajes para usted que nos escriba al whatsapp más 502-59-19-0542 regresamos ¿te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? venimos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com no permitas que una enfermedad o fallecimiento inesperado destruya la economía familiar contrata un seguro de vida gastos médicos o de bienes con expertos cotiza el tuyo al whatsapp 5995-4444 tener seguros es una decisión financiera inteligente mensajes vía whatsapp 502-59-19-0542 estamos negociando con usted para que nos ayude a poder ser parte de la comunidad de trascendencia financiera aplicando el APC aprender practicar y compartir ojalá alguno de todos los consejos o de las herramientas que le estamos proporcionando usted la pueda poner en práctica y probarla se me ha vuelto en mi caso se ha vuelto algo prácticamente inconsciente en el cual yo ya negocio casi por todo y no me siento ni mal como le digo siempre con respeto siempre pensando en que todas las partes ganen y demás pero es parte normal si a usted le ha costado el dinero que ha generado si le ha costado tener el bien que usted tiene y quiere recibir una remuneración económica a cambio de ese bien pues entonces si nosotros tenemos que ser los primeros en valorarlo y hacer una buena negociación pero estábamos hablando que es necesario en la negociación despejar algunas dudas como ser un buen negociador controlar nuestras emociones no sentirnos inferiores a la otra parte y nos quedamos con la siguiente Mario que la vamos a mencionar porque la vamos a tratar muy bien si no estoy mal en el tercer episodio de la serie pero te dejo chance sé que la comentes brevemente y pasemos a la otra duda que hay que despejar pues bueno la pregunta que estábamos hablando antes del corte fue quién hace la primera oferta y ese quién hace la primera oferta tal vez lo más importante solo mencionarlo rápido es que esa primera oferta no importa quién la haga se vuelve el ancla de donde se va a negociar para arriba y para abajo entonces la pregunta es queremos ser nosotros los que ponemos el ancla queremos que la otra persona ponga el ancla se vuelve interesante eso lo vamos a ver en el episodio 3 y vamos a decir no sólo cómo debería ser esa primera oferta sino quién la debería de hacer y por qué la debería de hacer así es y tenemos una duda más que despejar o que queremos despejar en esa parte es que yo puedo negociar cuando no hay confianza entre las partes muchas veces pensamos que para negociar yo necesito confiar por ejemplo con Mario vamos a negociar yo que sé alguna división de una comisión en particular la podemos negociar porque tenemos confianza pero qué tal si Mario yo no lo conozco pero hay algo de un bien que él tiene y él quiere podérmelo vender no necesariamente hay confianza no hay amistad no hay una relación pero eso no implica que no podamos tener como lo podríamos decir en español common grounds que podamos tener áreas en común en las cuales podamos negociar para llegar ambos a un buen puerto aunque no estemos no haya una generada una relación de confianza entre las partes eso es bien importante porque usted puede decir yo no le hablo casi a mi jefe es que yo casi no le hablo a tal persona yo no le conozco mucho eso no es un impedimento en el momento de una buena negociación te diría de que si va a haber una variable importante en el tema yo digo que la confianza es como el aceite que maneja un vehículo entre más confianza más fluido va a ser el proceso entre menos confianza menos fluido y más garantías vamos a necesitar del proceso eso sería un poquito el modelo como lo veo yo te voy a decir algo que voy a tal vez no es diferir agarrar un camino lateral yo puedo negociar mucho más fuerte con alguien que no conozco no tengo confianza no tengo amistad que con una persona que si tengo amistad porque ahí intervienen las emociones verdad no quiero que se ofenda Mario y que tal vez va a pensar que me estoy sacando provecho y por eso mejor en cambio con una persona que desconoce que no le tiene ningún apego emocional nos fuimos pues si esto es lo que puedo con mucho respeto pero esto es lo que puedo si te parece bien genial y cuando usted se da cuenta yo le voy a decir las veces que he negociado que le digo por práctica pensando en que es algo que me interese me he dado cuenta que la enorme mayoría de veces me salen y hay veces que yo no quiero ni que salgan es decir no vaya a ser me digan que si y vos sos testigo de una en particular que dije rayos me dijeron que si y ahora que hago bueno a mi me ha pasado un par de veces también tiro una oferta que pensé que jamás me van a aceptar y de repente oh sorpresa si quisieron porque porque de nuevo si nosotros creemos que el dinero el precio del valor monetario es la única variable estamos sumamente equivocados así que hemos tenido ya varios casos así que imagínese usted voy a hablar cualquier número si usted algo le dijeron 200 y usted dice 150 pues algo le interesa no dice con respeto pensando que es un precio justo para todas las partes o lo que usted puede pagar lo que fuera y se lo dan usted tuvo una economía en su bolsillo mínima de 50 imagínese usted la ventaja financiera absurda que tiene el saber negociar y eso es algo que creo que por eso tal vez lo estamos remarcando tanto que es tan importante la negociación porque hay algunos como se diría unos errores capitales o le podríamos decir hasta los pecados de la negociación mencionemos algunos de ellos Mario te diría que el primero es una de las cosas que usualmente si somos un con un temperamento un poco sumiso nos puede pasar que es conformarnos con demasiado poco en pocas palabras es si me tiran x yo simplemente porque alguien me dio una propuesta doy gracias y eso no se trata se trata de enfocarse en generar una mejor propuesta de valor que va amarrado mucho a la segunda que es dejar dinero sobre la mesa y creo que dejar dinero en la mesa lo dejamos de alguna forma lo hemos estado conversando pero quiero sumarme a conformarse con demasiado poco tenemos una persona después te voy a recomendar el de dejar dinero porque hay un tema que quisiera mencionar los muchachos ahí quedémonos en el parqueo de estos dos de estos dos temas un ratito a ver nosotros conocemos una persona en común que estábamos nos está ayudando para hacer un proyecto en particular para una empresa y nosotros estábamos diciéndole según yo un mínimo viable product un producto mínimo viable que podía causar una diferencia importante y yo lo que vi fue una respuesta bien confrontativa lo digo con respeto hablando de negociación pero diciéndome esto no me sirve yo para esto contrato a alguien en mi oficina y lo hace pues yo quiero A, B, C, D y E y yo ya me lo decía y no que eres G, H, I, J como pedirse pues exactamente pero ese es ese es el punto no se conforme con pedir lo mínimo usted pida su como a veces decimos el listado de Santa Claus o diga el listado de Navidad usted ponga todo lo que usted quiere quien sabe tal vez no le van a hacer el A, B, C, D, E pero va a llegar al A, B, C, D y usted dice yo ya me sentía bien sin el A ni con el B ya no digamos con todas las demás variables mira pedir es gratis o sea y el no ya está por hecho entonces si no lo haces pero la enorme mayoría no lo hace correcto ahí es donde estamos hablando por eso te digo y eso me amarra el dejar dinero sobre la mesa o sea nosotros a veces nos enfocamos tanto en el dinero en el valor que se nos olvida negociar temas que nos pueden pasar y te voy a dar un caso ejemplo clásico nosotros a veces estamos tan enfocados en el dinero que se nos olvida que dar 30 días de crédito o 60 días de crédito tiene un costo financiero que nunca casi nunca porque es rarísimo que alguien lo poloque tiene un costo es dinero que yo voy a tener que poner de mi bolsa para poder pagar todos los gastos que tengo que poner que a veces se me olvida ponerlo entonces no negocié el término no negocié a veces la tasa y todo en el caso de un crédito es la tasa y se nos olvida negociar el seguro o sea nos olvida por ejemplo yo te voy a poner un ejemplo que por ejemplo amigos eso es una estrategia que si se la doy ahorita les va a ahorrar plata dinero en un solo momento cuando ustedes están negociando por ejemplo la compra de un vehículo a la hora de financiar su vehículo ustedes pueden solicitar que la póliza del seguro del vehículo no sea con el banco con el que están sacando el préstamo lo que pasa es que se los meten directo en las cuotas de una sola vez hay comisión y hay comisión por eso pero ustedes pueden solicitar que ustedes tienen un banco de confianza donde ustedes pueden cotizar y te digo yo me he ahorrado muchísimo dinero en temas de seguros porque voy con el corredor o con la aseguradora de confianza pues que sepan César maneja lo de mi carro así que ya saben que él es el que me maneja estas negociaciones el carro y algo más hasta la vía vos lo dijiste yo mantuve mi secreto como tu corredor de seguros pero bueno ya nuestros amigos conocerán es un tema de confianza pero al final lo que estamos hablando aquí es si ustedes no preguntan pueden dejar sobre la mesa porque las personas no es como mire y usted podría ahorrar dinero acá pero eso le va a ser contraproducente para él nadie te lo va a decir pero si ustedes están preparados de cuáles son las variables que quieren negociar y estamos entrando un poquito a la estrategia pero cuáles son las variables que van a negociar pregunten mire y esto se puede hacer déjeme preguntar y muchas veces si se puede lo que pasa es que nunca preguntamos damos por hecho de que porque así me lo mandaron así tiene que ser así es y mire tenemos la bendición de poder hablar y si podemos hablar por eso me gusta tal vez uno de los proverbios que más me gustan es mejor que una manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene y ahí es una negociación es decir que es la palabra dicha como conviene es una comunicación como lo vimos en negociación una comunicación estratégica donde usted va a poder decir va a poder convencer yo siempre he pensado Mario que en el tema de las personas que podemos admirar por las empresas Mark Zuckerberg Elon Musk y todos ellos es cierto eran personas muy hábiles pero principalmente han sido buenos negociadores negociadores de talento se han logrado tener gente talentosa negociadores de ideas vos lees por ejemplo al fundador de Apple por lo menos la biografía vos miras que es una persona que realmente no era una persona técnica pero sabía cómo vender su idea no le estoy diciendo que es el formato a seguir porque la verdad es una persona que era muy particular pero tenía esa capacidad negociadora de que él decía que todo el teléfono se podía manejar con un botón fue el primero oye ni botones hay pues pero en su momento era el que más botones tenía era el mejor teléfono él dijo todo se debe lograr con un solo botón si pero hombre pero si lo ideal era el Blackberry que tenía 38 botones y Steve Jobs vino y dijo no esa es la forma que hay que hacer y consiguió el talento técnico humano recursos ventas y demás para lograrlo hacer entonces si es muy importante pero que te parece también este pecado Mario de alejarse de la mesa cuando hay una buena oferta esto pasa muchísimo cuando son negociaciones desgastantes donde son ya se llevó mucho tiempo o hay demasiadas variables o hay muchas personas donde alguna ya se desesperó ya no quiere estar ahí y lo que pasa es que nos levantamos de la mesa y a lo mejor nos faltaba un poquito para poder llegar a esa resolución donde nos iba a beneficiar ese es un tema de desgaste es un tema de emociones es un tema de tiempo es más te puedo decir a veces pueden ser malos entendidos estos malentendidos le voy a contar si la comunicación no es buena eso pasa y tal vez le puedo decir caí en el llamemos en el error que le repetimos constantemente en el programa no pregunté supuse y siempre le decimos pregunte no suponga pregunte no suponga en cierta oportunidad me pidieron hacer una una un llamemos un tema de educación financiera para una institución y en la cual me pedían que fuera de exclusividad y yo negué les dije no puedo darles exclusividad porque los principios de educación financiera son básicos o sea es decir no puede haber exclusividad de esa parte después obviamente no se hizo en la negociación me levanté antes de la mesa era la exclusividad del contenido generado en esa oportunidad para su uso ni siquiera me lo dijeron después yo caí que es cierto por supuesto ahí va a ir su branding ahí va a ser todo tiene que ser exclusivo de ellos pero no me levanté de la mesa demasiado pronto exacto y si usted tiene algo que no entiende una coma un punto vuelva a poner en la mesa disculpen vi esto quiero entender que lo que ustedes realmente se refieren es esto porque en base a eso usted le puede decir ah es que yo había entendido otra cosa y si ese no es un factor se da la negociación al final se vale preguntar regresamos al punto es inicial y vamos con perdón no dale dale que acabamos ahora a ver cómo es el poder que realmente tenemos a la hora de negociar nos hablábamos de que a veces nos sentimos inferiores pero no tenemos el poder una de las cosas que tenemos que estar claros es que como pecado anterior era conformarnos también a veces con términos peores a nuestras alternativas la pregunta es si teníamos claro nuestra alternativa y entonces eso nos trae que tenemos que negociar nuestros intereses esa alternativa que tanto queríamos luchar pues la tenemos que tener claras pero para eso hay una frase que yo la he escuchado mucho en César más que yo que dice ser duro en los problemas pero suave con las personas así es mire cuando usted está hablando de negociación de intereses es cierto tiene que pensar en sus intereses pero como le hemos dicho y lo voy a repetir ya sé que lo dije como tres veces pero como diría mi abuelito una vez cuando le decía que por qué me repetía tanto las cosas me decía para que no se te olviden para que no se te olvide entonces lo hago de una forma intencional la negociación debe ser buena para todas las partes entonces él es una negociación de intereses tanto suyos como la otra parte duro con el problema suave con la solución Mario mencionó una dinámica que es gracias a Dios no es tan frecuente pero si por lo menos no pasa tiempo sin que yo tenga que ver algo con el tema es que con mis clientes somos muy suaves muy suaves en cuanto a que la experiencia sea lo más expedita posible bueno seguir muy lejos cobrar es una de las cosas más difíciles que podemos hacer pero duros con el problema por ejemplo cuando hay cosas que no son correctas nosotros vamos nos apegamos a la póliza a la coma al punto al i y al o y no estoy siendo exagerado en el cual nosotros vamos a velar por los intereses de las personas y vamos a ser sumamente duros en que se trate de forma justa de acuerdo a las condiciones de una póliza pero eso no implica que uno sea ni maleducado ni prepotente ni falta de respeto ni impositivo sino que de una forma respetuosa se negocie en base a los términos que se pactaron entonces ahí es donde usualmente digo duro con el problema pero suave con la persona te diría de que también tiene que ver con no tomárselo personal eso es un ejemplo también de no tomarse personal las cosas a veces creemos de que la persona solo quiere molestarme porque quiere salirse con la suya no necesariamente es eso entonces tenemos que enfocarnos en esos intereses y que mejor te le diría que ese es un tema a la hora de negociar intereses es entender que son los intereses de las otras personas en que interés no posición está enfocado ese es un buen punto no es el o sea que es lo que quiere y otro es como lo quiere hacer esas son dos cosas separadas y que tal si empezamos a crear esas opciones creativas para llegar a ese punto intermedio de los intereses que queremos ambos lograr cumplir en esta negociación a ver definamos posición es lo que digo que quiero oye bien lo que digo que quiero no lo que quiero lo que digo que quiero es decir lo que exijo la demanda la demanda y los intereses es porque deseas lo que pides porque a veces podríamos encontrar formas de llegar a los intereses pero no por la vía que originalmente está pensando la persona que está haciendo en este caso la demanda o tiene la posición que te das cuenta que esa es una de las reglas de oro que vamos a hablar en los próximos episodios de ser flexible con el camino pero no necesariamente con los resultados me gusta eso ser flexible con el camino que es básicamente también cuando haces un plan estratégico un plan de negocio siempre van a haber cosas que pueden cambiar en el tiempo mientras más platican y más se conocen puede ser que tal vez la forma de llegar a tu meta no era la punto A punto B es la forma más rápida de llegar sino que vas a tener que dar una vuelta por el polo sur y regresar pero vas a lograr tu meta simplemente fuiste flexible con el camino así es y eso es una parte muy importante de la negociación si usted quiere por eso le decimos que por favor oiga el podcast mejor aún compártalo también si usted quiere ser parte de trascendencia financiera tiene el APC que ser parte de su vida aprender practicar pero no me puede olvidar el compartir también debe usted compartirlo con alguien más porque solo este concepto la diferencia entre posición e intereses es algo bien importante porque hay varias formas de satisfacer los intereses pero no necesariamente en la posición demandada así es yo quiero que me den o quiero realmente por decirle algo quiero recibirle voy a hacer un esto me lo estoy inventando ahorita quiero por la renta de mi casa la persona me pide mil genial yo te pregunto es cierto que tú quieres mil si tienes seguros si cuánto pagas por tus seguros 100 ah perfecto qué te parece si me lo dejas en 900 pero yo pero tú te pasas los seguros conmigo yo los pago pero está bien total pagó 100 entonces simplemente él me los va a pagar me quito eso encima mi valor percibido es mil pero yo me quedo con los mil más la comisión de lo que yo ganaría cada uno de esos seguros y para mí eso es una ganancia yo te lo diría de una forma muy simple es mira vamos a cerrar el negocio en 100 pero no tengo todo el dinero te lo voy a pagar en tres cuotas o te lo voy a pagar en varios pagos o sea obtuve los 100 lo que pasa es que no es la forma que yo quería que era un solo pago entonces ahí podemos ver que el camino puede haber sido diferente o con algo que para la llamemos el valor percibido la persona vale 200 pero para vos tiene un valor de 100 la verdad es que te puedo negociar te parece bien tienes una empresa grande yo te puedo negociar de poderte dar en el número de charlas sobre ventas o sobre negociación y pueda negociar con cada uno de ellos cada mi hora hombre vale 250 dólares pero a vos te lo dejo en 100 él percibe que recibe 250 y para mí fue un coste cero y garantizaste flujo en el camino pero bueno esas son partes de las variables te vas a conocer bueno son de las formas hay una historia un relato que se la quiero mencionar rápido sobre la diferencia de tema de intereses y posiciones en cierta oportunidad se hizo un acuerdo de Egipto e Israel sobre lo que era el Sinaí ambos reclamaban para sí mismos esa tierra los intereses se encuentran al preguntar que desea Israel seguridad ellos querían tener un como bumpers en un área de seguridad donde no haya milicia milicia de parte de los dos países y que desea Egipto soberanía que la bandera de Egipto vuele sobre esa tierra entonces había un lugar llamemos no había una sola vía pero decir mira está bien puedes sondear ahí tu bandera es parte de lo tuyo pero no quiero tropas militares en ese sector y es una forma de llegar a una a una llamemos conciliación en la negociación donde cada parte obtuvo lo que quiso pero no necesariamente de la forma que querían al final de nuevo es tu meta tu medio tu objetivo todas estas cosas son bien importantes que nos va a hacer hacernos preguntas muy tontas a mí me encanta me encanta hacer preguntas tontas y le voy a decir ¿por qué? ¿tontas para quién? así es no las hay pero mencionemos alguna de esas preguntas tontas llamemos que se puede que podemos considerar que sean tontas porque son muy poderosas cuando estamos negociando por ejemplo ¿podemos cumplir lo que nos están pidiendo? ¿podemos? y tal vez se lo voy a poner así bien complicado porque eso fue una estrategia de ventas que yo tenía que era ¿puedo cumplirlo en el camino o lo puedo cumplir ahorita? porque es muy diferente muchas veces cuando uno quiere crecer no puede cumplir lo que están pidiendo los clientes ahorita pero podríamos hacerlo en el camino entonces esa es una pregunta tonta ¿por qué no se puede hacer? ¿será que es un tema de limitaciones que yo mismo puedo solventar? ¿y por qué creen o por qué están solicitando lo que solicitan? ¿qué es lo que quieren lograr con esto? así es y a veces nosotros nos damos cuenta de que lo que queríamos hacer era parte de un bien más grande que no habíamos visto así que se vuelve interesante hacer preguntas relativamente que consideramos que pueden ser tontas pero en realidad yo los miro como preguntas bien profundas sí cada una es para hacerlas muy muy claras cuando estamos en cualquier tipo de negociación porque ¿qué es lo que realmente quieren lograr? por ejemplo en el caso en el caso Mario por ejemplo que quieran capacitación de finanzas personales ¿para qué? o sea ¿qué es lo que quieres lograr? ah es que quiero que la gente salga de tarjetas de crédito ah o que las use mejor ah no yo lo que veo es de que no están ahorrando o sea ¿qué es lo que quieres lograr? ah quiero hacer que ahorren ¿para qué? o sea ¿en qué te beneficia como empresa el que las personas ahorren? ah porque entonces van a estar más tranquilos ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? lo que hacen los chiquitos muy bien ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? para que nosotros podamos encontrar realmente que es aquello que las personas nos están solicitando porque aún cuando no podamos cumplir todas las demandas como lo pusimos la palabra de toda la otra parte podamos encontrar formas de cubrir las necesidades e intereses usted ya sabe que la diferencia entre una posición y un interés lo importante en una negociación es cumplir los intereses más no necesariamente en la misma posición te hago una pregunta César si estamos negociando o hablemos de una consultoría y venimos y logramos encontrar que en la primera propuesta mandas tu primera cotización y automáticamente te dicen que sí ¿cómo te sentirías? que hiciste una mala negociación ¿por qué? porque la aceptaron demasiado rápido o sea que podrías haber hecho una negociación más fuerte por eso te digo entonces aunque podamos cumplir esas demandas a veces tenemos que hacer un poquito el desgaste para que la otra persona también sienta de que tuvo valor en la negociación si uno dice amén y esto sería uno de los tal vez de los pecados que deberíamos de incluir es no hacer el esfuerzo suficiente como para que la gente encuentre el valor en lo que estamos negociando pero tengo una pregunta si nosotros venimos y estamos tratando de negociar ¿cuáles son los factores que realmente podríamos considerar por la cual las personas no están llegando a acuerdos? yo creo que uno de ellos y lo podríamos poner es la investigación no hemos hecho nuestra debida investigación no ha hecho la tarea yo te quiero comentar en cierta oportunidad estaba negociando un apartamento específicamente un apartamento en determinado tipo de sector y tal vez antes de hacer ya el proceso de negociación en un lugar había visitado 10 opciones por lo menos de saber montos ubicaciones beneficios es nuevo es usado el sector amenidades es decir cuando ya llegas a sentarte por lo menos a negociar ya tenés un parámetro pero ese parámetro no lo tenés a menos que haya sido como se dice en inglés tu debida diligencia lo peor que puede hacer y eso es algo que también lo vamos a incluir aquí porque aunque no crea vamos sumando al contenido que ya tenemos es que usted entre no preparado a una negociación ese tal vez ese es un delito capital lo vamos a poner en capital no entrar preparado a una negociación es un delito eso ya no sé si es no debería sentarse a una mesa si no está preparado estás predestinado a fracasar o a dejar mucho dinero sobre la mesa cualquiera de los dos debería ser y te digo César otra cosa que también deberíamos de enfocarlo como clave es que yo no puedo llegar a un acuerdo y esto me pasa muchísimo es las personas no saben lo que no saben oigan esta frase las personas no saben lo que no saben eso que quiere decir de que si ustedes no tienen claro que están esperando de esta negociación como van a saber si fue exitosa o no fue exitosa si nunca tuviste el parámetro de sentarse a decir que es lo que querías que eres un carro buenísimo pero que querés que eres un carro de que tenga unas cuotas de tal nivel que sea confiable que tenga garantía que querés y muchas veces yo sé que suena tan tonto como el base de una negociación es que querés si no tienes claro eso como vas a saber si le pegaste o no le pegaste a la hora de negociar eso se vuelve interesante con el tema de intereses también me parece incluso le vamos a decir una síntesis bastante rápida de mucho temática que tuvimos el día de hoy uno pierda el miedo a negociar dos argumente no pelee tres tome la iniciativa cuatro sea creativo quinto pregúntese qué quiere y la otra por favor entre preparado haga su tarea así que es un breve que llamemos resumen de las cosas que no teníamos ni siquiera todavía dentro del material que ya teníamos elaborado para que usted le pueda ser útil ahora que estamos hablando de los conceptos básicos de la negociación en este primer episodio pero así de rápido Mario alguna observación final y despedida a ver te voy a negociar unos segundos más vamos a hablar de qué vamos a ver en el episodio 2 en el episodio 2 vamos a hablar de los modelos de negociación vamos a definir cuáles son los tipos de negociadores que hay cómo identificarlos cómo poder ponerse los zapatos del otro negociador para entender el concepto de empatía en el episodio número 3 hablaremos de cuáles son las estrategias qué debo de hacer para prepararme una negociación cuáles son los protocolos para una negociación tradicional efectiva quién hace esa propuesta inicial si alguien me pide algo y voy a ceder cómo voy a hacer el proceso de concesión y para finalizar cuáles son esas preguntas que podemos hacer para evitar que se bloqueen las negociaciones irritadores de lenguaje y cuáles son los comportamientos que nos ayudan a cerrar negociaciones así que si están entusiasmados prepárense porque viene mucho contenido que les va a ser muy práctico así es así que tenemos mucho que querer compartir con usted el desafío va a ser que lo logremos en tres episodios pero si usted cree que este programa esta serie este inicio está siendo de ayuda y bendición para su vida le agradecemos que nos pueda dar retroalimentación al más 502-59-19-05-42 y ojalá que durante el transcurso de esta serie usted nos cuente alguna experiencia donde haya puesto en práctica cualquiera de todos estos principios y nos diga cómo le salió que usted nos dé su retroalimentación pero mientras eso llega muchas gracias le doy a Mario López Alguero por ser mi confitrión del programa Jeff en los controles su servidor César Tánchez esperando que el programa haya sido de ayuda y bendición esperamos contar con el favor de su audiencia la próxima semana si Dios no lo permite mientras eso sucede que Dios le bendiga por hoy esto es todo esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de trascendencia financiera esta es una producción de y radios guatemala centroamérica de tu audiencia de tu audiencia de tu audiencia Gracias.